Has marchitado la flor de mi unción Has destrozado mi pobre corazón Con ese adiós que tus labios me dieran Para no verte más y olvidarte de ti Para no verte más y olvidarte de ti Voy por la hacienda, prosigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino, no me manjes No me quites la luz de mis pupilas Cruel destino, ay no me manjes No me quites la luz de mis pupilas Voy por la hacienda, prosigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tú no me comprendes Cruel destino, no me manjes No me quites la luz de mis pupilas Cruel destino, no me manjes No me quites la luz de mis pupilas Pero no me quites la luz de mis pupilas Gracias.